Con la presentación de su número 18, la Revista de Creación y Divulgación de las Humanidades Interpretextos celebró el Día Internacional de la Lengua Materna en el marco de las Jornadas Lingüísticas de la Facultad de Letras y Comunicación. Dialogaron sobre este número las catedráticas Gloria Vergara, Ada Aurora Sánchez y el profesor Amaury Fernández, quienes hicieron un reconocimiento al esfuerzo editorial que resulta en cada edición y recomendaron los productos literarios de la publicación. La Revista Interpretextos se puede consultar directamente en la Facultad de Letras y Comunicación y de manera electrónica con libre acceso en la página que aparece en pantalla.